Hector, ¿se puede confirmar el equipo que va a enfrentar a San Lorenzo el próximo sábado? Sí, buen día. No, confirmar no, pero el equipo, a no ser que pase algo mañana, va a ser el mismo, a lo mejor con la inclusión de Insaurralde, pero bueno, hemos estado trabajando, también tenemos ahí con un poco de molestia a uno de los defensores, que tenemos que esperar mañana, pero me parece que llega bien, pero en líneas generales la base del equipo va a ser la misma, más la inclusión de Insaurralde. Se especula con que Insaurralde podría entrar en lugar de Leal o en lugar de Figueroa, ¿cuál es el cambio que usted tiene previsto? No, hemos probado las dos posibilidades, se ha acomodado bien en cualquiera de los dos, igual tanto Víctor como Luis también están bien, pero a lo mejor lo estamos viendo más como un extremo, así que a lo mejor no es tanto la cualidad de él, sino también lo que estamos buscando, estamos buscando a lo mejor un poquito más de verticalidad y no tanta tenencia, entonces a lo mejor ese sea el cambio. Víctor, buen día. Seguramente que volviste a ver el partido, si lo pudiste revisar un poco más tranquilo, viéndolo más desde afuera que de adentro, ¿qué te dejó el clásico más allá de que ya charlamos contigo en conferencia? Si lo volviste a analizar. La verdad que no quiero hablar más del clásico porque ya pasó, o sea, me tengo que poner a pensar en San Lorenzo y en todo lo que viene de acá en adelante, obviamente que lo vi y lo he hablado con los jugadores, hemos corregido cosas, hemos hecho cosas bastante buenas, que estaba dentro de lo previsto, otras que no nos salieron, pero nada, es para seguir trabajando y la verdad que ya pensando en San Lorenzo, el clásico pasó, nos tenemos que sacar eso de la cabeza porque el campeonato argentino es muy dinámico y nos tenemos que poner encima de San Lorenzo ya mismo y en todo lo que viene de acá en adelante. Hay entrenadores que priorizan el sistema por sobre los nombres propios, si hay entrenadores que definen el sistema de acuerdo a los nombres propios, a las características o al momento de los futbolistas. ¿Te casás con este 4-2-3-1 que estás utilizando o teniendo en cuenta las opciones que tenés principalmente en el medio campo, podés llegar, no sé si improvisar, pero sí a trabajar otro sistema de acuerdo a otro rival, a otra situación, a otra condición de partido, como en este caso visitar a San Lorenzo? Sí, no, yo no me caso con un sistema. Yo tengo una forma de ver el fútbol, que me gusta que mi equipo tenga la pelota, la podés tener con ese sistema o con otro sistema. Vamos a buscar variantes si es que la necesitamos. Yo creo que hasta ahora en líneas generales el equipo respondió, fue creciendo de esta manera. Tenemos jugadores para jugar de esta manera. También hemos traído jugadores que nos pueden dar más versatilidad a la hora de mover el esquema, pero la idea va a tratar siempre de ser la tenencia de pelota, la de recuperar rápido el balón, de tratar de jugar lejos de nuestro arco. Así que por ahora mantenemos el esquema porque la verdad que hemos ido creciendo con ese esquema y ojalá que podamos seguir mejorando y manteniendo esa intensidad que venimos teniendo partido tras partido. Héctor, recién hablabas de verticalidad. A ver, me da la impresión de que con Insaurralde la podés conseguir en esa zona y principalmente ese juego desde abajo que proponés, comenzando desde los centrales, que no termine solamente mitad de cancha, que se vaya lo importante de tres cuartos en adelante. Sí, lo importante es eso. Creo que nosotros estamos saliendo bien desde atrás, con presión o sin presión. El equipo se sabe manejar muy bien. Sabemos pasar mitad de cancha. Y bueno, cuando se nos cierran los espacios a lo mejor se nos está complicando un poco, pero la verdad que situaciones de gol tenemos. A lo mejor no las que quisiéramos. Obviamente que nos está faltando el gol, pero no hay que pensar en eso. Lo que estamos pensando es que estamos trabajando un poco más en generar situaciones, en que haya complemento entre los jugadores, que haya buenas asociaciones y de esa manera poder llegar mucho más junto al área rival. De los partidos que has dirigido, no solo los últimos dos del torneo pasado, sino en el comienzo este, ¿el de central fue el que más incómodo notaste al equipo? Lo que pasa es que es un clásico y los clásicos tienen otro condimento. Yo creo que el equipo el primer tiempo no lo vi incómodo. Tuvimos bien la pelota, hicimos buenos movimientos. Sí nos faltaron los metros finales, pero también los metros finales nos faltó en muchos minutos con Unión. Así que bueno, tenemos que seguir mejorando. Sabemos que es algo que estamos ocupados en ese aspecto y la verdad que los jugadores están trabajando muy bien. A ellos yo también los veo convencidos. Así que bueno, obviamente que nos falta un triunfo. Han sido partidos importantes donde a lo mejor el empate no es malo, pero todos queríamos ganar y a veces cuando vos empatás, empatás y empatás, vas dejando punto en el camino. Así que estamos convencidos de que nos está faltando un triunfo y bueno, estamos apuntando a eso también. Héctor, nueve sin ganar San Lorenzo, más allá de que hay que ir al gasómetro, un escenario no fácil siempre para Neubels. Pero bueno, es una oportunidad inmejorable para, como vos decís, lograr el primer triunfo este año y más que nada para que se coticen los empates, aunque fueron de local con rivales exigentes y de jerarquía como lo fueron Boca y Central, ¿no? Sí, sin lugar a duda que un triunfo le da mucha validez a todos los empates que hemos tenido, más allá de que fueron con rivales importantes. Y en el caso de San Lorenzo, creo que un plantel también muy amplio, con buenos jugadores, que también su entrenador está buscando una manera de jugar, que llegó hace poco, pero que vienen creciendo. O sea, lo hemos visto en los últimos partidos y es un equipo que también viene creciendo, que también le gusta cuidar la pelota, le gusta presionar. Así que me parece que va a ser un lindo partido porque son dos equipos que proponen y ellos la verdad que han sabido, ¿no es cierto?, armar un buen plantel, están creciendo de a poco y bueno, los tendremos que enfrentar. Héctor, justamente el colega te preguntó sobre San Lorenzo. ¿Qué análisis pudiste ver algo del equipo de Almirón? Más allá de que, bueno, lleva esa cantidad de partidos, nueve sin ganar, es un equipo que siempre intenta jugar con la pelota al piso y después, bueno, si en algún momento pensás en un Maxi Rodríguez como un nueve mentiroso, ese nueve falso y Rivaero dentro de cinco de contención y tanto Cachiabue como Rivero por afuera, como volantes mixtos. Sí, a San Lorenzo lo hemos visto mucho, sabemos que, bueno, que juegan 4-3-3, que, bueno, tienen un buen plantel con extremos rápidos por afuera, un centro delantero bien definido, dos volantes que tienen mucha creación, un contención, este chico colombiano que también juega muy bien, tienen mucha versatilidad en la salida desde abajo, tratan de pasar mitad de cancha con pelota dominada, así que no, hemos visto mucho y hemos trabajado en eso. Y con respecto a la otra pregunta, lo estamos probando, arriba ir, de cinco, no probando, lo estamos poniendo, estamos, hemos intentado con Brian y Jero delante de él, el equipo también se vio bien y es una posibilidad que podemos llegar a tener, ¿no es cierto?, con ellos tres volantes y dándole más libertad a los tres jugadores en la ofensiva. Estamos trabajando en vivo para Telefer Rosario, te pregunto y reitero, ¿no?, ¿cuáles son las dudas para este equipo que va a enfrentar a San Lorenzo? No, las dudas de esperar cómo se recupera a uno de los defensores, que creo que va a llegar bien, y la otra es la de ver la inclusión de Insaurralde en la delantera. ¿Y cómo llega Francisco Fidicevsky, que estaba lesionado, ¿llega bien al sábado? Fidicevsky entrenó bien esta semana, de la lesión ya está 100% recuperado, pero nos falta físicamente ponerlo bien, no va a llegar a este partido, pero sí lo podemos contar para la semana que viene, para el partido con San Martín y San Juan. Héctor, ¿cómo está Fontanini? ¿Y qué, si es duda a esta altura de la semana? No es duda, pero está con una pequeña molestia en el isquio, hoy entrenó, pero después hizo una parte diferenciada, pero lo vamos a esperar, pero estamos casi convencidos de que va a llegar, pero bueno, si no es Fonta, seguramente será Paredes. Héctor, te pregunto por Aníbal Moreno. Recuerdo algunos futbolistas de Sudamericanos, de Mundiales, que cuando venían por allí del derrotero de esas competencias, y un poco con el estrés, obviamente mental, de tener que conseguir una clasificación a un Mundial, solían darle licencia. Te pregunto, sé que Aníbal Moreno ayer se sumó, si va a tener algunos días de descanso, si va a tener que hacer un recondicionamiento físico, y qué posibilidades tiene de debutar ahora en estos partidos que quedan de Superliga, porque en mayo él viaja para jugar el Mundial, si está en la lista, estará seguramente varios días en Ezeiza, con el Sub-20, ¿cuál será el futuro inmediato de Aníbal? Con Aníbal hemos venido hablando, le hemos preguntado cómo se siente, tanto anímica como físicamente, obviamente que en los dos aspectos está muy bien, anímicamente viene de conseguir una clasificación al Mundial, así que está con muchas ganas, le dimos la posibilidad de que se vaya a unos días de vacaciones, la verdad que no quiso, dijo que se sentía bien, que estaba para continuar, así que bueno, lo sumamos de una al plantel de primera, es uno más dentro del plantel, y es un jugador que lo tenemos que llevar de a poco, o sea, sabemos muy bien la función que él ocupa, qué nos puede dar, no va a estar para este partido, pero todavía no terminamos de armar la lista de 18, a lo mejor esté entre los 18, entre los 19 que llevemos, y estos días lo hemos visto bien, así que sin lugar a dudas va a ser un jugador que va a seguir aportando. Héctor, vos mejor que nadie, en divisiones inferiores, sabés esto de respetar procesos, en cuanto a lo que tienen que ver inferiores y primera división, y lo conocés muy bien, Aníbal Moreno, además está a decirte, porque lo has tenido en divisiones inferiores, lo has tenido también en reserva, bueno, las cualidades son lógicas, pero esta decisión ya estaba tomada inclusive desde antes del sudamericano, más allá de que él anduvo muy bien, y la clasificación mundial, la decisión de que se suma a primera siempre estuvo. Sí, siempre estuvo, acá no importa el rendimiento que él tuvo en la selección, o sea, si la selección no hubiese clasificado, y el rendimiento de él hubiese sido bajo, lo hubiésemos traído igual, porque ya lo conocíamos de antes, sabemos lo que es, y es un jugador que lo teníamos ya como una variante desde el primer momento, lo que no estamos claros es cuánto tiempo lo vamos a tener, porque más allá de que el mundial es a mitad de año, sin lugar a duda que va a haber módulos de entrenamiento en la selección, y durante la semana te lo van a ir sacando, pero bueno, mientras tanto lo tenemos ya fijo en el plantel de primera, y hay que ir respetando los procesos, es la primera vez que está entrenando con primera división, porque antes nunca estuvo, pero obviamente que se adaptó muy bien, y bueno, de acá en adelante es uno más, y la tendrá que pelear igual que todos. Volviendo a partidos del día sábado por la tarde, seguimos manteniendo la duda, Insaurraldo Figueroa, ¿nos vamos con esa duda? Sí, sí, es la duda que hay, pero bueno, la vamos a develar mañana.